¡Guacusa Loca! ¡A bailar todo el mundo! ¡Buenas noches, Lapo! ¡Vamos a bailar! ¡Fusiana! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Y qué pasa la gente? Vamos a ver la mano arriba, la mano arriba, que no apostó la fiesta ¿Dónde está Chilana? Chaco A la semana sola Chicos ¡Dónde está Chilana! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video